Desde la tarde de un minuto, a esta hora el gobierno se reúne componentes de la reforma tributaria para evaluar posibles nuevos cambios a este proyecto que ha sufrido recortes importantes, no solo en sus propuestas originales, sino en el monto de los recursos que se esperaban recaudar. El gobierno del presidente Gustavo Petro empieza a ceder en las pretensiones de recaudo que tenía con la reforma tributaria. Día tras día en las reuniones entre ponentes y el Ministerio de Hacienda, la tan polémica tributaria empieza a ser más peluqueada. Se esperaba inicialmente 50 billones de pesos, luego 25 billones de pesos, luego dijeron que serían 20 billones y todo indica que ahora será menos de esos 20 billones de pesos. Algunos de los cambios que se han anunciado tienen que ver con el sector de hidrocarburos. La sobretasa que estaba pensada en 10% para este sector ahora será modulada entre el 5 y el 10% dependiendo del promedio de los últimos 20 años. Un mecanismo que salga sobre tasas dependiendo del porcentaje o del precio internacional. Si el precio internacional está por encima del promedio histórico de 20 años, entonces habrá un impuesto si es más del 30%, estamos pensando en 5% de esos de gravamen adicional y si es por encima del 60% será del 10%. Otro de los cambios anunciados es que se elimina el capítulo de los impuestos a las pensiones más altas. No vamos a presentar un impuesto a las pensiones. El tercero de los cambios acordados fue el de la cárcel para abasores. Solo será para reincidentes por tercera vez y por montos de evasión mayores a los mil millones de pesos. El siguiente de los cambios anunciados tiene que ver con las zonas francas. Quedamos en que va a haber un impuesto que es ponderado, 20% sobre las ventas en el exterior, el 35% sobre las ventas en el mercado interno. Hay unas excepciones que son básicamente productos energéticos que se venden al mercado interno, el 20% que son las zonas francas offshore de gas, reficar y biocombustibles. También hay acuerdo para que las iglesias no paguen impuestos sobre los dineros que reinviertan en el culto o en actividades filantrópicas. Asimismo se mantuvo a las profesiones independientes, más conocidas como profesiones liberales, en el régimen de tributación simple, cuando esos profesionales ganen menos de 500 millones de pesos anuales. La mesa directiva de la Cámara fijó la fecha para la discusión de la reforma tributaria en esta corporación. Quedó programada para la próxima semana. Allí se presentarán nuevas propuestas de cambio al proyecto. Esta carta firmada por el presidente de la Cámara, David Racero, está en el despacho del presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. En la misiva, la bancada del pacto histórico, le pide al gobierno reducir el impuesto a la renta para las micro y pequeñas empresas, para que pase del 35% al 30%. Tenemos propuestas propias y una de estas que la hemos reivindicado durante años es tarifa diferencial para las empresas. La carta señala que según ACOPI, cerca del 28% de las relaciones laborales en Colombia son generadas por las 524.514 micros y pequeñas empresas, por lo que piden sean grabadas con un impuesto diferencial. Pueden seguir estimulando sus puestos de trabajo, la economía y por supuesto hacerle esfuerzo para tributar. A esta propuesta se suma la cascada de proposiciones, 27 en total, que puso sobre la mesa la bancada del Partido Liberal en Cámara. Piden una tarifa menor para el impuesto de ganancias ocasionales, un incentivo a la producción local de fertilizantes y de los impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, entre otras cosas. Esto les va a aumentar el costo de vida y va a afectar la inflación en el país. La no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta al sector mineroenergético permanece como un punto de tensión entre los partidos y el gobierno. Usted no puede pagar renta y en este caso una sobretasa de la renta por unos recursos que ya no están en su empresa. Algo que no ocurre en ningún otro país de la región y que hará que Colombia sea un destino mucho menos interesante para los inversionistas internacionales. El presidente de la Cámara anunció que la discusión y votación de la reforma tributaria se hará el miércoles de la próxima semana.